Tendencia celebra su décimo aniversario y a lo largo de 10 años se ha posicionado como una empresa líder en comunicación, contando historias que hacen único al Estado y fortalecen la identidad, mostrándonos que Baja California Sur lo tiene todo. En 2010 surge la revista de viajes, Tendencia, el arte de viajar, y gracias al éxito de estrategias en redes sociales, en 2013 crea Tendencia Marketing Digital. En 2015 nace Tendencia Avenue en conjunto con Luxury Avenue y Yandy Monardo, espacio para promover artistas y escritores locales. En 2016, para resaltar la versatilidad y estilo de vida de Los Cabos, nace Social by Tendencia. Con el objetivo de reconocer y destacar lo mejor de la gastronomía y elevar la experiencia del comensal, en 2017 unimos esfuerzos con PR Solutions para iniciar Culinary Awards. El proyecto más reciente que Tendencia emprende es Tendencia Kids, en 2019, revista para niños que busca fomentar valores y aprendizaje. Tendencia evoluciona y crea alianzas significativas desde que se dio la tarea de documentar la belleza e historia turística de Baja California Sur. Gracias por ser parte del legado. Bienvenidos al webinar. Concluimos la serie de webinars que organizamos para la comunidad empresarial de Los Cabos y La Paz. Todas están disponibles en el canal de YouTube de Tendencia Magazine. Les recordamos que al final abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Hoy tenemos como invitado a Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Los Cabos, con el tema Estrategia de Reposicionamiento Post-COVID-19. La definición de estrategia es serie de acciones muy meditadas. La definición de reposicionamiento es replantear mi marca o mi producto en la mente del consumidor, buscar la adaptación de mi marca. Así que es el tema ideal para cerrar esta primera serie de webinars. Después de escuchar los cinco temas anteriores, marketing digital, comunidad y empatía, estrategias de comunicación, reconfigura tu empresa frente al futuro y perspectivas económicas. Estamos en un momento histórico y conveniente para meditar en las siguientes acciones y replantear nuestra empresa o nuestro liderazgo. Tras haber trabajado en el sector turístico dentro del Consejo de Promoción Turística de México, Rodrigo Esponda encabeza la dirección del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos desde hace cuatro años. A través de buenas relaciones y trabajo continuo, ha gestionado proyectos para colocar a Los Cabos en los reflectores del mundo. Sin duda, Rodrigo es un especialista en marketing de destino. Su liderazgo se basa en la institucionalidad y su habilidad como mediador. Bienvenido, Rodrigo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Claudia, por la oportunidad de presentar y de platicar. Tendencia ha sido de verdad un aliado estratégico del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos en muchas acciones de promoción. Estoy seguro que en esta coyuntura que estamos viviendo en 2020 y en los siguientes años, continuará siendo así que personalmente te quiero agradecer todo el apoyo. Y estoy seguro que vas a continuar teniendo muchos éxitos en los siguientes años. Pues voy a permitirme, si me lo permiten, compartir una lámina para ir revisando cuál es la estrategia puntual que vamos a hacer de reposicionamiento del destino. Primero, obviamente voy a cubrir de manera rápida estos seis elementos que son muy importantes. Primero, la situación del destino. Cuál es el enfoque estratégico que se está dando para una reapertura gradual que es muy importante con los estándares, protocolos y de salud que se están implementando. Hoy en día, la salud y los protocolos higiénicos son tan importantes como cualquier campaña de marketing. Por eso, los voy a presentar en la primera parte. Algunas herramientas de comunicación. Diez maneras en que Los Cabos está listo para esta nueva realidad que ha transformado. Cómo viaja la gente. Cuáles son sus motivos y cuáles son sus intereses al momento de realizar cualquier traslado. Y finalmente, rápido, la estrategia de recuperación que estamos implementando en cinco pilares muy claros. Obviamente, desde el mes de febrero, se estableció cómo deberíamos afrontar esta nueva situación. Se hicieron distintos análisis, distintas proyecciones de cómo pudiera afectarlos. Precisamente, para estar listos lo más rápido posible, se decidió de manera colectiva y proactiva cerrar el destino, lo cual habla de la unidad y de la misión que se tiene. Estamos en el periodo de cuarentena desde el primero de abril. Y en algún momento próximo, las autoridades confirmarán cuál será la fecha de reapertura del destino. Por fases, poco a poco, tiene que ser de manera gradual. El mercado está muy, muy deprimido. Es decir, aún si hoy se abriera el destino, no quiere decir que el flujo turístico se recuperaría inmediatamente, porque la conectividad, que es la parte muy importante, como ven, está muy deprimida. Esto es una fracción de los vuelos que tendríamos normalmente al destino. En un mes normal de julio, desde los mercados internacionales, tendríamos alrededor de 320.000, 330.000 asientos de avión. Con estos vuelos que estamos recibiendo, no se tiene ni siquiera una décima parte de estos asientos. Así que, en realidad, el flujo es muy poco el que pudiera llegar. Y por eso se tiene que hacer una reapertura gradual para que no se creen distorsiones en el mercado. En esta reapertura gradual se ha trabajado, la Asociación de Hoteles ha tomado el liderazgo para que los demás actores de la cadena turística del destino se vayan aliando. La Canirac ha sido también un gran aliado en lo que se está gestionando. Y estamos seguros que esto va a permitir que el trabajo conjunto haga que se tenga una apertura gradual del destino con una política de flexibilidad. Se tiene una cercanía permanente con socios comerciales. Y, que voy a abundar un poco más adelante, se está trabajando puntualmente con toda la cadena de valor turístico en establecer protocolos y medidas de salud. Se tiene, por una parte, la campaña del destino, que es parte de la estrategia de reposicionamiento. Y se ha trabajado con los protocolos que deben establecerse en el aeropuerto, en los hoteles, en todo el transporte que se tiene en el destino, en la vida nocturna, en las industrias en general, con las cámaras de comercio, con el profesor o coordinador empresarial, con las actividades y con los restaurantes. Las fases que se tienen establecidas para esta reapertura, pues, están, obviamente, en una fase primera que tiene que ser una muy pequeña reactivación económica en una primera parte, por los motivos que ya explicamos y que, además, permita poco a poco ir probando que estos protocolos de salud sí están implementados de la manera correcta. Si se necesita hacer alguna optimización, pues, se hará alguna optimización. Pensamos que en esta primera fase, que será la reactivación muy pequeña, hay algunas llegadas muy pequeñas en los propiedades de tiempo compartido que tradicionalmente han sido los clientes más leales del destino. Para la fase 2, además, se tiene la reapertura de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional. Hoy en día están todas las operaciones concentradas en la Terminal 1. En la fase 2, se espera que cuando se pueda reabrir esta Terminal 2 y que tenga un incremento gradual de la conectividad internacional, empiecen poco a poco a aumentar. Ahí hay algún segmento de lujo que pensamos que puede ir haciendo una diferencia importante. Y, obviamente, son las llegadas del mercado nacional, que en este caso va a jugar un rol muy importante. Hemos visto y hemos recibido información de algunas agencias de viajes de México que, debido a que un segmento de mercado, por lo que está sucediendo en Europa y en Asia y en Estados Unidos, prefieren viajar dentro de México y estar seleccionando a los cargos con un destino que le pueda ofrecer ese valor de atracción y de diversificación de actividades que pueden realizarse. Obviamente, los propietarios que se tienen. En la fase 3, hay un grupo de reservaciones que se tenían en el mes de abril y de mayo, que fueron pasadas para agosto y septiembre, que siguen ahí. Creemos que además va a ser una muy buena oportunidad. Hay algunos bodas y reuniones grupales con todo este protocolo que se ha trabajado en el tratamiento físico y las circulaciones y un nuevo protocolo para el manejo de alimentos. Entonces, va a ser una muy buena oportunidad para poder mostrar que el destino está listo para atender todo este tipo de actividades. En la fase 4, pues es la tradicionalmente más importante cuando se realizan actividades de clase mundial en el otoño, como el torneo de pesca del BISBI. Tenemos algunos grupos que empiezan a llegar de manera más proporcionada. Hay un segmento de viajeros de lujo que siempre viene en el otoño al destino a participar, ya sea en estos eventos de clase mundial, o a tener sus actividades de relajación. Cuando empieza a cambiar la temperatura en Estados Unidos y Canadá, pensamos que ahí es cuando se empezarán a recibir los primeros o se reactivará el viajero desde Canadá y tendremos nuevamente el viaje desde el BISBI. Y finalmente, en la fase 5, que es cuando pensamos que la colectividad estará restablecida en un 60% y que tendremos para esta reactivación el 80% de las reservaciones recuperadas. Esta fecha de la fase 1 dependerá del anuncio que hagan las autoridades de salud. Será con total respaldo respecto a lo que ellos definan. Simplemente es bueno tener un plan de reapertura en fase para que sea gradual y no se tenga que abrir y volver a cerrar, porque al momento de abrir no esté bien manejado todas las fases de reapertura. Entonces, poco a poco, lo que pensamos que puede suceder con el inventario hotelero que se va a ir alineando de acuerdo a las fases, en la fase 5 estará el inventario, el 100% del inventario hotelero totalmente restablecido en el destino. Obviamente, esta es información que va actualizándose día a día y que continuará haciéndolo, porque obviamente son decisiones de mercado que obviamente afectan mucho. Tenemos, como ya lo mencioné, una política de flexibilidad en cambio de reservaciones que es muy importante y que ahora además está volviendo un estándar en la industria turística, todas las líneas aéreas y todas las empresas hoteleras y de atracciones están estableciéndolo como una medida para dar certidumbre en el viajero. Si alguien tiene una reservación para el mes de agosto y siente que no se tiene todavía el nivel de confianza para viajar, pues que lo pueda cambiar a una fecha próxima. Tenemos, en este caso, tres estándares establecidos en el destino que son importantes. El primero, pues es el estándar y protocolo que se estableció como destino y que en esto se ha trabajado, como mencioné, la asociación de hoteles trae todo un trabajo excepcional con la canidad, con el asociado coordinador y con las otras cámaras para poder establecer un manual de protocolo que sea totalmente completo y que eso además está sirviendo como referente a nivel nacional para que lo tome el gobierno federal como lo que se debe de establecer para que los otros negocios puedan reabrir. Además, el gobierno federal ha establecido Punto Limpio, que es una certificación que sacó cuando salió el virus H1N1 hace 10 años que se estableció y que ahorita se está ampliando, utilizando todos estos estándares y protocolos. Obviamente, se tendrán entonces el manual de destino, la certificación Punto Limpio y además hay muchos hoteles y prestadores de servicios turísticos que como manera de complemento están estableciendo cámaras térmicas, servicios desinfectantes, túneles desinfectantes, pruebas rápidas que muchos de ellos están planeando ya aplicar. Este es el manual de procedimientos, protocolos y prevención de medidas para gestión del COVID-19. El virus va a estar aquí, es decir, nunca en lo que descubren la vacuna va a estar presente el virus. Lo que tenemos que hacer es establecer por eso un manual y protocolo que permita que el destino reabra de manera gradual y que se tenga el menor riesgo posible para la contención. Lo que se busca, obviamente, es la protección de los visitantes y los colaboradores, que el espacio de trabajo esté totalmente protegido y que se aminore el riesgo posible para cualquier contagio, que se tenga un plan de acción en caso de posibles o sospechosos casos confirmados y que tenga muy bien establecido cómo debe ser la comunicación y el flujo de información para hacerlo. Como mencioné, esto tiene que ser una experiencia que tenga la mejor calidad y que sea desde que el pasajero llega al aeropuerto. Se tiene todo un protocolo establecido en el aeropuerto con quien se ha trabajado de manera coordinada muy fuerte para que se mida la temperatura, se tenga un cuestionario, se haga limpieza profunda, desinfección, se tenga el mayor estándar posible y, obviamente, además, el entrenamiento al personal que en cada parte es lo importante. La transportación que incluye, pues, tanto taxis como todo el tipo de transportación que puede ser renta de vehículos, transporte público, los DMCs, incluso un protocolo específico para las gasolinerías. ¿Cómo puede cargar un turista con la confianza de que se están estableciendo los protocolos gasolina y que pueda recurrir a la región? Obviamente, en la parte de alimentos y de vidas, es crítico y que además ha sido un diferenciador muy importante en el destino, donde siempre se tiene el más alto nivel de estándar y calidad y de manejo en su desinfección, en su limpieza. Se tiene, obviamente, todo un arreglo distinto para la disposición de las mesas. Esto va a requerir que se haga un control de capacidades en los restaurantes y en los bares, porque, obviamente, tiene que limitarse el flujo. Muchos de los restaurantes y bares están trabajando muy fuerte para también obtener la certificación punto limpio y es parte de esto. Este protocolo también incorpora todas las actividades del destino con quienes nos hemos estado reuniendo. En un inicio, la mayoría de las actividades van a tener una restricción del 50% de carga. Sabemos, además, que una tendencia muy fuerte del mercado va a ser a buscar grupos pequeños o grupos particulares, es decir, una familia o un grupo puntual que viene viajando junto y que ellos están buscando permanecer juntos para evitar un aminorado riesgo posible. Tenemos establecido en nuestro sitio de internet una sección exprofeso para poder subir y actualizar de manera permanente y diaria toda la información. Ahí tenemos proyectos que pueden ser compartidos por intermediarios de viajes o por un consumidor que quiera revisar cuál es la situación. El resumen de todas estas medidas que yo he estado hablando. ¿Qué esperar cuando se viaja a Los Cabos? Que es una pregunta que continuamente recibimos, tanto de consumidores, viajeros, como de intermediarios y socios comerciales. ¿Cuál va a ser la reapertura y el estatus de la conectividad? Que es algo que va a continuarse revisando y que se tiene que evaluar casi día a día lo que va a ser. Y las políticas que se están estableciendo para reservaciones en el esquino. Diez maneras en que Los Cabos está listo para esta nueva normalidad. Pensamos que uno, siempre en Los Cabos, sea caracterizado por tener el más alto nivel de calidad de los servicios. Ahora que estamos viendo que estos protocolos son un elemento diferenciador, se tienen que establecer con ese mismo nivel de calidad y de prestación de servicios. El sentido de espacio, el destino tiene un sentido de espacio amplio. Hay restricciones de altura, de densidad e incluso de publicidad exterior que le dan un sentido que pensamos que esa va a ser una tendencia de viaje. El viajero va a querer en el corto plazo no ir a un lugar que presente hacinamientos. Los Cabos tiene espacios abiertos extraordinarios. Obviamente los hoteles tienen en promedio 220 habitaciones. Hay, como ustedes saben, hoteles que tienen capacidades mucho más grandes que son en realidad la excepción, no la norma en el destino. La mayoría de los hoteles son hoteles medianos y ese también va a ser una gran tendencia de viaje en donde los grupos van a buscar quedarse en propiedades que no se sientan de tamaño tan grande. Hay distintas experiencias en el destino. Las actividades al aire exterior, después de haber permanecido muchas semanas recluido en sus casas, el viajero va a buscar estar con actividades que pueda culminar aquí el mar de Portes, el desierto, la montaña. El destino siempre se ha caracterizado por ofrecer un lujo relajado para el viajero, que también sabemos que es algo que va a buscarse. Un relajamiento en las actividades y el sentido de estar en el lugar. Un producto de bienestar en la naturaleza que estamos trabajando en toda una guía que más adelante voy a abundar. Ese sentido aspiracional que tiene el destino para las celebridades, para gente importante que siente que tiene una conexión única con el lugar. La conectividad con las principales ciudades, tanto en el mercado nacional como internacional. En los Estados Unidos, 22 ciudades de los Estados Unidos conectan en un rango menor a tres horas hacia el destino. Y en la Ciudad de México, pues con la conectividad que tiene principalmente con las tres grandes ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y un portafolio muy equilibrado que siempre ha sido una fortaleza del destino, en donde se tiene un manejo muy equilibrado de qué es tiempo compartido, qué es plan europeo y qué es todo incluido. Y como ustedes ven en el mapa, pues el área en donde esto se desarrolla, es un área amplia, extensa, que puede dar a muchas oportunidades. Finalmente, ¿cuál es la estrategia de reposicionamiento del destino? Pues está basada en cinco pilares. En una campaña de mercado técnica, tanto en el mercado nacional como para el mercado internacional, que vaya enfocado en el mercado nacional en un segmento afluente que, como mencioné en esta ocasión, va a reconsiderar sus viajes hacia Europa o hacia los Estados Unidos de larga distancia por toda la incertidumbre que está generando. Y por toda la disorrupción que se tiene en la conectividad. Y pensamos que ahí nuestra campaña puede ser muy eficiente para lograr que el mercado afluente en estas ciudades reconecte con el destino. Y en el mercado internacional, principalmente a los visitantes activos en nuestros mercados primarios y con una campaña muy específica. El segundo, la estrategia de comunicación, que como mencioné, los altos estándares de salud y de higiene van a ser tan importantes como la campaña de mercado técnica o, más importantes, para reforzar precisamente la campaña de mercado técnica. Tenemos una estrategia tanto al consumidor como a la industria para ir presentando cómo debe ser con un hashtag cada día. En la parte de promoción, hemos estado realizando webinars. Esta mañana realizamos dos, uno de ellos con American Airlines y otro especializado en golf. Y continuaremos realizando las siguientes semanas. Hay que vender el destino ahora sin salir del destino para que haya una estrategia de recordación con pláticas, con todas las plataformas virtuales, con toda la tecnología. Estamos realizando una guía específica de productos, de desarrollo de salud. Y tenemos en conectividad que seguimos trabajando incluso algunas buenas noticias. Como ya mencioné, nuestra campaña de marketing, México, Guadalajara y Monterrey, en el mercado afluente. Este es un ejemplo de lo que va a ser la campaña. Buscamos sí o sí en tres fases que hoy en día, en esta oportunidad, me voy a permitir presentarles por primera ocasión el video que vamos a lanzar a partir del siguiente lunes. No sé si se escuche. Creo que... No sé si se están escuchando o no. Si no, compartiremos después el video para que lo puedan ustedes revisar y lo puedan leer. Pero esta es la parte de la campaña que se está acorriendo para el mercado nacional. En tres fases, la primera es esta. Sí, nosotros también te extrañamos. Y después tendrá otras dos fases secundarias. En el mercado internacional, también tenemos toda una campaña que estamos lanzando. Estará enfocada principalmente a los mercados que están más cerca. En California, del cual proviene el 40% de los visitantes. Texas, que viene el 15%. Arizona, Colorado, el estado de Washington y otros estados y otras acciones que están en este rango que son menores a tres horas de viaje. Nuestra estrategia de comunicación, el sello del destino, además de punto limpio, como ya expliqué, toda esta estrategia de un día con un aspecto específico, promoción con webinars, industrias, plataformas. Estos son solamente algunos números de las asistencias que hemos recibido de agentes que quieren conocer específicamente sobre lo que están haciendo los cabos. Como ustedes ven, ha habido participaciones de 2.000 agentes de viaje que quieren conocer sobre lo que están haciendo los cabos y que confían en los cabos y que se han conocido de esta resiliencia. La guía de producto que se está desarrollando en el sentido del turismo de salud que incorporará todos los tratamientos y todas las experiencias que pueden realizarse enfocadas al mercado de salud en el destino y que va a ser muy importante. Además, en el caso de conectividad, hemos trabajado con las líneas aéreas y con nuestros socios comerciales para en el corto plazo ir retomando poco a poco la conectividad. Tenemos hoy en día el problema opuesto que teníamos el año pasado, que no había equipos disponibles para poder continuar creciendo la conectividad. Ahora el 85% de los equipos se encuentran en tierra y lo que tenemos que hacer es cómo aprovecharlos y cómo mostrar que el destino está listo con este protocolo para ir incorporando y aprovechando esta oportunidad para ir recomponiendo la conectividad en el mediano plazo. Por eso, trabajamos, como ustedes saben, programas cooperativos que puedan reactivar la conectividad y esquemas charter. Como muy buena noticia, sabemos que esta nueva línea aérea que se llama Eastern está por venir al destino, que es una muy buena noticia. Esto pasará en el mes de verano. Obviamente, incluso platicando con ellos, nos sorprendió que querían ellos en esta coyuntura venir y precisamente lo que nos dijeron es, no, pues precisamente esta coyuntura a nosotros nos sirve para volar un destino y robar mercado de algún otro socio tradicional. Así que esta es una coyuntura que aprovecharemos y que continuaremos desarrollando mayores estrategias de conectividad porque la única manera para que el flujo turístico llegue al destino es precisamente vía aire. Estos son mis datos y como siempre, pues estoy a su disposición para lo que ustedes decidan. contamos siempre con el apoyo de muchos socios comerciales y muchas empresas que nos han apoyado. Así es como se pudo conformar el fideicomiso privado en el cual participan y complementan las acciones que se realizan además de lo que se recauda vía el impuesto al hospedaje y estoy seguro que con todo este trabajo lo continuaremos haciendo muy a futuro. Como siempre, pues les agradezco y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta si es que tuvieran alguna duda que pueden encontrar. Gracias, Rodrigo. La verdad, una presentación muy completa y de alguna manera alentadora por las fases en las que mencionabas. Solo una pregunta refiriéndome a las fases. ¿Se tienen algunas fechas? Sé que esto cambia día a día, pero ¿sí hay alguna fecha para llegar a ese 100%? Lo que hay es periodos. Por ejemplo, la primera fase pensamos que va a durar 15 días, que es, digamos, un soft opening del destino, que puede durar 15 días. Después, la siguiente fase, que es la fase 2, pensamos que va a durar un mes. Y después, la siguiente fase, que es la 3, va a durar dos meses. Y luego, la siguiente fase va a durar desde que se inicie hasta que termine el año. Y la fase 5, empezando el 2020. Es decir, estos se irán ajustando dependiendo de cómo vaya realizándose, cuando se anuncie que la apertura tenga que durar. Bueno, estamos recibiendo felicitaciones a tu presentación. Y nos dicen, excelente, Rodrigo, agradecemos que hagas tanto para nuestro destino. No, yo soy el que está muy agradecido. ¿Qué nos puedes decir de lo que más disfrutas de los cabos? Y bueno, de la península. Bueno, lo que más disfruto es bucear con los tiburones. Ya te lo había yo platicado, Claudia, es toda una experiencia única poder ir a Cabo Pulmo a bucear con los tiburones toro. Esos son los tiburones que no muerden. Los que muerden son los que están aquí arriba en la tierra, que tienen dos piernas. Sí. En relación al resto del Estado, ¿cómo es la comunicación en cuanto a las reaperturas, el relanzamiento de todo el Estado? Bueno, mira, nosotros hemos estado apoyando y aportando nuestro conocimiento con este plan y con todos los protocolos que están establecidos. Como tú sabes, Los Cabos es una máquina de generación económica con todo lo que trae. Por la atracción de altos ingresos como por toda la parte de bienes raíces que también va muy conectado y eso pues va empujando toda la economía. Hemos hecho sinergias muy interesantes con todo el resto del Estado, por ejemplo, para el mercado europeo, con algunas líneas estratégicas que tú conoces bien, Claudia, que son las 10 nuevas experiencias de Los Cabos o experiencias que van más allá. No queremos que el turista se quede simplemente aquí en el corredor o que vaya en San José y Cabo San Lucas, sino que salga a explorar toda la riqueza cultural y natural que tenemos y hacia allá nos ha estado empujando en los últimos dos años para que se vaya desarrollando. Hemos tenido buenos éxitos para que el mercado vaya viendo. Pensamos que además con esta nueva coyuntura de las tendencias de viaje en la búsqueda de espacios aislados y al exterior, esto va a permitir que esta estrategia continúe desarrollando, es decir, que el mercado venga, el viajero venga y lo que busque es tener una experiencia en un sendero, en un pueblo, que se conoce con una tradición, que vaya a una granja orgánica, en algo mucho más aislado y mucho más remoto y entonces los cabos ofrecen un producto muy competitivo y muy diverso. Gracias. Nos preguntan si entonces se está considerando el BISBI de alguna manera como inicio de eventos. Bueno, el BISBI hasta donde tenemos entendido y las conversaciones que hemos tenido con ellos sí se va a llevar a cabo, obviamente como siempre es un gran, gran evento que además atrae un segmento de mercado que es muy leal al destino y que además nos va a permitir tener en esa etapa estratégica que es la 3, un relanzamiento y un reposicionamiento y mostrar la resiliencia que siempre tiene el destino. Así que la información que nosotros tenemos es que sí y vamos a hacer todo lo posible porque sí se realiza. Nos preguntan si como destino estamos solicitando medidas seguras a las aerolíneas desde el punto de embarque y a bordo. ¿Cómo es esa comunicación? Sí, las líneas aéreas están estableciendo protocolos desde la entrada a los aeropuertos. En los Estados Unidos hay todo un protocolo para que cuando el pasajero ingresa al aeropuerto tiene que ingresar ya con un cubrebocas. Hay toda una serie de circulaciones marcadas en los aeropuertos, el distanciamiento físico que tiene que mantenerse, el abordaje ha sido revisado, el proceso de sanitización de los aviones tiene totalmente que ser distinto y revisado. Lo mismo cuando llegan al aeropuerto, todo el proceso de ingreso pues va a tener que ya establecer este protocolo como ya mencioné y esto nos va a permitir poco a poco ir reactivando y reconectando la conectividad. El mercado de Canadá como mencioné en otoño pensamos que va a llegar. Lo mismo para el mercado europeo que es con quien seguimos trabajando en conversaciones para que a la brevedad se reactiven pero ellos van también muy poco a poco reactivarán primero los vuelos dentro de Europa en un rango más corto y después en una segunda etapa irán a destinos de larga distancia que es donde están Los Cabos. Como saben el vuelo que tiene la empresa que viene TUI desde Londres hacia Los Cabos ese es su vuelo de más larga distancia y es digamos su apuesta más atrevida. Sabemos que están muy contentos con lo que se ha ofrecido y estamos seguros que se va a recomponer ese vuelo. Ok. Nos preguntan también ¿cuál es el protocolo a seguir si un turista da positivo al llegar al aeropuerto? Pues hay todo un protocolo obviamente hay personal médico hay un cuestionario que tiene que llenar y el pasajero se registra temperatura alta obviamente pasa con una entrevista con un personal médico y ahí se hace una evaluación del nivel de riesgo si presenta un nivel de riesgo y cree que su caso es sospechoso pues inmediatamente se aplica el protocolo se aísla por eso todos los pasajeros tienen que llenar un cuestionario para saber junto con quién venía y se hace todo todas las medidas lo mismo si un pasajero o un visitante en un hotel se reporta enfermo establece a sí mismo todo un protocolo para poder llamar a las autoridades de salud aislarlo primero confirmar si es un caso y establecer las medidas dependiendo del caso. Ok nos preguntan si hay planes para incorporar a las casas y villas que se rentan a través de Airbnb en cuanto a... Ya están incorporadas en el manual de protocolos de gestión del destino COVID-19 del destino ya está toda una sección de lo que debe de realizarse en las villas o en las casas que se rentan eso además fue logrado gracias a la colaboración de algunas empresas del destino que a eso se dedican y son muy profesionales y que tienen tecnología o que tienen todas las técnicas de limpieza y calificación y todos los protocolos ya establecidos con ellos estuvimos trabajando para poderlo incorporar y ya está establecido en este manual. Ok. ¿Qué nos puedes comentar de los webinars que han estado haciendo? Porque recordé ahorita la estadística la verdad ha sido una serie muy bien con temas muy acertados y mostrando los atractivos más importantes de los cabos ¿Qué nos puedes hablar en específico de lo que se ha logrado con estos webinars? Pues ha sido muy interesante porque además hemos tenido una gran participación de los recursos locales es decir músicos chefs exólogos artistas personajes de renombre nos han pedido nos han apoyado en la realización de este tipo de webinars que han tenido todo tipo de temas es decir algunos han sido específicamente sobre los protocolos o las medidas o la etapa de relacionamiento del destino y otros han sido temáticos cómo aprender a plantar en su jardín algunas cuestiones de algunas cansas orgánicas cómo realizar un drink especial desde su casa ahora estamos en la cuarentena algunas clínicas de golf donde explican algunos hoyos de algunos de los campos o algunas técnicas para poder jugar o por qué los cabos es especial en el segmento de golf tenemos a futuro desarrollados algunos que van a enfocarse por ejemplo en pesca deportiva para la gente especialista y que les fue aficionado en pesca deportiva tenemos algunos de buceo que vamos a estar realizando con algunos dive masters y algunos especialistas aficionados a toda la riqueza que se tiene en el mar de Cortés además hemos estado realizando algunos nosotros directamente aquí desde la oficina muchos 7 u 8 por semana y además nuestra oficina en los ángeles realiza otros más para agentes de viajes y socios estratégicos en el mercado de california nuestra oficina en reino unido está realizando asimismo otro tipo de otra serie de webinars para los socios europeos y para los agentes de viajes del mercado europeo y nuestra agencia en australia está incluso haciendo una misión comercial virtual para que se puedan hacer reuniones uno a uno con todos nuestros socios comerciales así que tenemos toda una estrategia muy amplia que abarca todos los mercados pensamos que ahí hay una gran oportunidad para diferenciarnos con lo que están haciendo los cabos contra lo que se hacen en nuestros estilos ok bueno pues el tiempo se nos está agotando nos gustaría escuchar que nos dijeras cuáles serían tus recomendaciones a todos la audiencia que está ahorita con nosotros pues mira yo creo que algo que tenemos que siempre tener en mente es que los cabos se ha caracterizado por ser un producto turístico sobresaliente estoy seguro que en esta coyuntura igualmente lo hará además los cabos siempre también han mostrado una resiliencia única ha pasado por varias etapas y por varias etapas anteriores siempre ha salido fortalecido estoy seguro que en esta ocasión será lo mismo esto además ha permitido el trabajo conjunto colectivo de todas las asociaciones con una visión común que es el turismo y el bienestar de la comunidad que estoy seguro que ese será el objetivo que va a prevalecer y que de aquí en un corto plazo el destino turístico de los cabos saldrá fortalecido y saldrá con unas características de estándar que le permitirán continuar diferenciando y ser como el mejor destino turístico de México y uno de los mejores destinos turísticos del mundo Muchas gracias Rodrigo la verdad es que ha sido información muy valiosa gracias por cerrar de una manera extraordinaria esta serie de webinars de la presentación que existe si hay algunos slides que nos puedas compartir para enviarlos nosotros a los que se conectaron sería increíble y pues la verdad por mi parte solo comentar que Rodrigo es una persona muy accesible es lo que admiro de tu liderazgo y tu gestión dentro de Pidecomiso y pues a todos los que nos han escuchado siéntense con la libertad de preguntar siempre si Pidecomiso está abierto para responder y para apoyar de acuerdo a la necesidad de cada uno y sobre todo en cuanto a información muchas gracias Rodrigo una vez más y esperamos vernos pronto claro muchas gracias hasta luego